¿Qué es el escenario de Omayra? ¿Qué es el escenario de Omayra? ¿Qué es el escenario de Omayra? Obviamente fue una decisión conjunta con cada uno de los actores para potencializar sus capacidades, para ponerlas a prueba. Por eso tenemos ejercicios en Onda, en Mariquita, aquí en Armero y de diferentes posibilidades. Tenemos estructuras colapsadas, tenemos incendios, tenemos accidentes de tránsito. Ayer tuvimos en la noche un accidente en el río que fue muy interesante. Y en la tarde, esta mañana, cada uno, después de las 3 de la mañana que ya se planteó en el simulacro la erupción, ya cada uno comenzó a actuar en consonancia frente a su proceso. Como este ejercicio es el más complejo, es el más complejo de planificación y es el más complejo de actuación. Porque debido a que es el elemento cumbre, todos quieren participar. Y como todos quieren participar, este es un ejercicio, una operación conjunta donde toca tener una coordinación absoluta. Esa coordinación se está haciendo allí en el PMU, que lo podemos ver allí al fondo, donde están los representantes de cada una de las instituciones. Y cada una de las instituciones está presentando sus capacidades, sus especialidades y su potencialidad para actuar de la forma más eficiente en el ejercicio. Y obviamente tener un rescate pronto, eficiente y eficaz. Muchas gracias. No, hoy tenemos equipos de los colchones neumáticos, tenemos gatos hidráulicos, tenemos motosierras, mototrozadoras, ya las grúas llegan hasta acá. Lo primero que hay que hacer es estabilizarla y... A un acceso venoso. Y si está con atrapamiento, se le induce parte del atrapamiento a irla liberando poco a poco. Y lógicamente así todo, después de una hora o dos horas de estar atrapada ya es complicado. Pero ya hoy tenemos el equipo de la tecnología y los conocimientos para enfrentar eso. Hace 27 años, no. Ah, vale. Gracias. 60 centímetros. ¿Para evacuar? No, que profundidad. Ya podemos armar. Bien chequear la profundidad. Y los descasistas. Ah, sí, la idea es que... Pues la idea es organizarnos y como vamos a trabajar institucional, pues tratar de que nos unamos entre colores y trabajemos uno y uno de cada entidad. Yo creo que eso sería lo mejor, para que no estemos como aislados. Que no haya tanta gente. Sí, entonces la idea, pues, no sé, pues lo planteamos de esta forma, es que hagamos, pueden ser cuatro grupos de cuatro. Y lo trabajamos muy reducido, lo manejamos por... No, 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 no. Es decir, la compañía de búsqueda y rescate contamos con dos equipos de buceo. O sea, sabemos que es bajito, pero no se nos puede presentar alguna contigencia, no puede caer un rescatista, quedar bajo el agua y queda atrapado. Entonces le podemos brindar aire para que él respire sin problema. Es relajado. Pues inicialmente vamos a evacuar el agua con motobomba. ¿Qué es lo más fácil? Pues se manejaría como el líder de la operación Ciudad en ese momento que lo asume, esté listo. Necesitamos uno de seguridad. Uno de los muchachos suyos que se encargue de la seguridad general. Que nos respeten las líneas de perímetro, que estén en todo. Que nadie con elementos de protección personal. Que todos entremos a la zona. Yo aseguré que nada más encargarme que estén uno de los que están trabajando y el resto fuera de seguridad. Un jefe de operaciones. Ya viene, ya viene. Ya viene un bombero. No, pues a mí se adentro. Sí, igual no importa. Pero es que ya vamos a hacerlo intercalado, ¿listo? Ya tenemos bomberos, ya tenemos ejércitos. Ah, bueno. Que sea Cruz Roja o Defensa Civil para que podamos trabajar interinstitucional. Necesitamos unas operaciones. Salta. Salta, ágale. No, porque yo no estoy bien. No, no, ágale, ágale. Ahí tienen dos compañeros. Ahí están los defendidos. Yo hago operaciones, listo. Listo. Yo hago operaciones. Y me va a atacar Cruz Roja que... La idea es que dejan para ustedes que van a ir y que van a manejar. ¿Quiénes son los cuatro señores? Y ya el re... Entonces yo como jefe de operaciones necesito cuatro grupos intercalados de ahí de la gente. ¿Listo? ¿Listo? Saquemos cuatro. Aparte de lo económico y aparte de lo económico. Vamos a ver, cuatro hileras y se van organizando. Cuatro hileras y se van organizando. Muy bien. Ya estamos ayer y teníamos tres personas desaparecidas. Sí. Y a las diez de la noche ya estaban reportadas con sus familias y con que lo llaman. Ahí fue todo. Bendito sea Dios. Muy bien. Sí. Y ahí ya quedan acá. ¿Cuál es la lógica de este centro, de este punto aquí de atención? La lógica de este punto es que nosotros somos del área de la urgencia y protección del restablecimiento de contactos amigados. Entonces actualmente solamente el centro de la vida y el fallecido no es. Sí. ¿No? Entonces aquí tratamos de que el fallecido queda con todas las formas de identificación que podamos, con las fotografías, con su identificación, con su ropa. Nosotros tenemos aquí para dejarle todo. Bueno, pues ya se los llevan para dentro. Le dejamos todo, 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 todo que estaba así, que estaba santo. Una fotografía. Hacemos todo lo posible para que esa persona pueda ser identificada y su familiar la pueda encontrar. Uh-huh. Eso es súper importante. Claro, porque hay que cerrar los círculos. Entonces es importante que la familia sepa que ahí está, que se está preocupando por esto. No solamente el vivo, sino que también su fallecido se va a tratar muy bien. Entonces nosotros somos doctrina y protección, pero restablecimiento y contacto familiar. Muy bien. Por eso ayer estuvimos con los que se habían perdido, los recobramos y estos los nuevos... Ahí los pusieron a correr, recorrimos al pueblo a pie, buscándolos perdidos. Pero lo hicieron muy bien. Allá, yo me acuerdo que estábamos en la sala de...